Una palabra, hoy no sé qué decir en mi cabeza No encuentro un dor en mí, cuando te marchas se apaga Mi inspiración, desafinada sin ti Tú no lo sabes, pero me hace vibrar la melodía Que cada día me das el tipo de mi Guitarra mantiene mi groove Quiero estar donde estés tú Y al escuchar el eco de tu voz Surgen notas en mi interior Tú pones ritmo a mi corazón Tú eres mi campeón Me pasaría por ahí, haciendo letras para ti Hice un acorde de buscar Contigo sale natural Mis sueños sabes afinar Solo me tienes que mirar Sacas lo mejor de mí Y al escuchar el eco de tu voz Surgen notas en mi interior Tú pones ritmo a mi corazón Tú eres mi campeón En clase siempre pienso en ti Si no te sientas junto a mí Y en mi caverno sin mirar Y en mi caverno sin mirar Tu nombre escribo sin parar Y mi cabeza lejos va Buscándote en cada lugar Al fin te voy a encontrar Y al escuchar el eco de tu voz Surgen notas en mi interior Surgen notas en mi interior Tú me armonizas el corazón Tú eres mi campeón Tú eres mi campeón Y al escuchar el eco de tu voz Surgen notas en mi interior Tú pones ritmo a mi corazón Tú eres mi campeón Y al escuchar el eco de tu voz Surgen notas en mi interior Tú pones ritmo a mi corazón Tú eres mi campeón Tú eres mi campeón